Yo creo que hay cifras que hablan por sí solas. Miren, más del 24% de los mexicanos mayores de 18 años fueron víctimas. ...institucional y socialmente las conductas corruptas que están frenando al país. No hay marcha atrás, que lo escuchen bien todos. No hay marcha atrás de la Comisión Pública Federal para el ejercicio fiscal 2014 de acuerdo con el marco constitucional. Cabe mencionar que el gasto destinado a estas campañas fue revisado y aprobado por la Cámara posible gracias a un nuevo esquema de gobernabilidad democrática que le apuesta a la interlocución con todas las fuerzas políticas que procura siempre la inclusión en el diseño integral.